Señores, estamos en la subasta de Copar, viendo al McLaren, que el lote es 64-82-97-11. Dice que el daño es al frente, tiene 1181 millas, certificado salvaje, salvage. Ahí está el big number, si lo quiere buscar, Carfash. Dice que tiene una máquina de 4 litros, 8 cilindros. O sea que con un dólar usted anda todo el día. La apuesta va por 262 mil dólares. Y tiene un valor comercial de 579 mil dólares. O sea, está más o menos a tres cuartas partes del precio. Pero casi no tiene daño. Casi no tiene daño. Dice que el daño principal es adelante. Y usted eso con un spray de dólar. Usted lo pinta, le pone una... Le pone una placa de osito adelante, de osito cariñosito. Y eso no se nota. Aparentemente el parabrisas está destruido porque tiene una V de Destruction. 272 mil dólares, 273 mil dólares. Recuerden que estamos viendo esto en el canal de Alarm Rebuild. Si usted quiere ver la subasta todos los días, sintonice el canal de Alarm Rebuild. También de mi amigo Jay Reconstruye. También transmite la subasta todos los días. De lunes a viernes, que trabaja Copa. En Estados Unidos se trabaja de lunes a viernes, aquí en Latinoamérica todos los días. 1,181 millas. No ha rodado nada, hermano. Una pulidita, una bofeada, como dice Luis Garage. Y listo. Y es Ronan Wright. Bueno, Texan le está apostando 285 mil dólares. 286 mil dólares. 287 mil dólares. 8 cilindros, 4 litros. Es una máquina pequeña, relativamente pequeña. No gasta mucho. Nomás pedí para comprar tortillas. Y lo guardo otra vez en el garage. Está en reserva. Así que lo que las personas están ofreciendo, le van a mandar un correo. Si aceptan o no aceptan la oferta. Color naranja. Bueno, a mí no me gusta ese color. Interior clean, miren. Y clean, limpiecito. Limpiecito. 181 millas nada más. Señores del McLaren. 300 mil dólares. Se va, se va, se va. Los 305 mil dólares. Se va, se va, se va. Están apostando de Texas. Y creo que eso es Suráfrica. Pero no creo, no creo que por ese precio el dueño lo deje ir. Porque está evaluado en 500. Bueno, se vendió.